Malva Malva Silvestris Tiene una notable acción pectoral y antitusígena. Se emplea en bronquitis, gripes, tos, catarros, etc. Lubricante de las mucosas por su riqueza en un filagos. En forma de gargarismos para faringitis y laringitis. Y en uso externo en acné, eczemas, hemorroides, quemaduras y para ablandar diviesos, abscesos infectados y forúnculos.